Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu cuerpo, me siento feliz al besarte Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Eso, Yulada, cómo lo quiero Sabes, todos estos días que no te vi me sentía triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa cuando volvíamos a casa? La mañana acordadora, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte en fiesta de Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte en fiesta de Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte en fiesta de Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte en fiesta de Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Ok, se llamó, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita vas a estar a cobrar Ok, se llamó, qué gusto volverte a ver Cerca de mi casa hay un camarito Ah, ponte una calandria, con eso y yo subido ает Lucía una calandria, que es un hito Para sentirttán, al más el pío Cuando está cantando, está debiera Desingoriando, la primera de La calandra canta En tu armonía Con clarín y flauta En tu melodía Busca a tu pareja Que tan calor Y que no veas Tu grito de amor Yo quisiera ver Este pajarito Vaya tu bebé Igual de bonito Y yo instagram Y yo Asom la A Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La calandra canta, dulce armonía, con clarín y flauta, con su melodía. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Y estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Y estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y si no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Y estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de ti, soy enamorado de verdad Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Me quedé sol, soy enamorado de ti, espero en paz Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enorme anillante mío Y así fueron pasados los días La semana y hoy antes de fe Que me vuelvo a mirar Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, ¿sabes qué? Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita va apuntando ya Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, ¿sabes qué? Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita va apuntando ya ¡Oye! ¿Sabes? Todos estos días que no te vi Me sentía triste Volví muchas veces a la bar Y solo dije que ya sí Ya no hablaste otra vez ¿Cómo recordarás de mí? Cuando volvíamos de casa La que daba Pero ahora Qué felicidad de ver Me da gusto Me vuelve a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber qué está bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Bueno, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita va apuntando ya Bueno, qué gusto de volverte a ver Tan bonita y saber qué está bien Bueno, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita va apuntando ya ¡Gracias! 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 Aquel amor que yo tenía Aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando Por tus caricias suspirando, y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran, cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrán Y aquel amor que yo le daba, y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día que va pasando, más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer, pero no vuelvo Cada día que va pasando, más y más estoy sufriendo Por capricho fue el destino, pero no vuelvo Andale, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo Cada día que va pasando, más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer, pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Si tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron, pero no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo O que gusta volverte a encontrar, tan bonita va pa' ir a cobrar O que gusta de volverte a ver Saludarte, tan bonita va pa' ir a cobrar Saludarte, tan bonita va pa' ir a cobrar O que gusta volverte a ver Saludarte, tan bonita va pa' ir a cobrar O que gusta volverte a ver Saludarte, tan bonita va pa' ir a cobrar O que gusta volverte a encontrar Tan bonita va pa' ir a cobrar Saludarte, tan bonita va pa' ir a cobrar Saludarte, tan bonita va pa' ir a cobrar Saludarte, tan bonita va pa' ir a cobrar La canción que más me gusta Tan bonita va pa' ir a cobrar 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 Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá Saludarte, tan bonita va pa' ir a cobrar 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 Vivirás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di Llorarás y llorarás pensando en que nunca acabas y hoy vuelvo a ti Llorarás y sufrirás pensando en vivir Vivirás y guardarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en vivir Vivirás y sufrirás pensando en que no volveré ¡Ey! 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 Llorarás por el amor de las viejas penas que cargamos ¡Ey! 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 Llorarás y sufrirás pensando en vivir Mi vida recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en vivir Mi vida recordarás pensando en que no volveré ¡Ey! 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 Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré ¡Ey! 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 Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré ¡Ey! 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 Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como a un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que tú brotas Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea a través de la NASA Y a mi futura esposa, Lasta, Turhag, Sara Leighy En Houston, Texas Lo que hay mamita, recibe la con amor Y a tu mamita también Y a mi papá la acuerdo Volverán las noches aquellas cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volverán los días alegres 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 cuando vuelvas tú Tufla, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata Que a veces me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos son de lesos, mi recuerdo Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo amo Y no puedo yo vivir sin su calor Y por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una larga y la luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No logrará hacer el control Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quiero nadar Ya no quiero nadar mi timor Tanto maldito corazón Que lo tengo adolorido De tanto padre Quiso mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre Es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones Donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora Tintito DSTE JM Century Porque abandone a mi madre Y solita De Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta soñé Que son loco fui a buscarla Pero ya, aún la encontré Me enseñan en que mi pobre madre Quise saber ya lo que haces Me dio de puerta en puerta Que le diera de comer Y en el rincón de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasando el día Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasando el día Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás El aplauso para Costa Azul Hoy solo me queda pensar De aquel amor Que yo te di DJ Carucho Porque por sus locuras perdí Todo lo bello Que yo viví Pero voy a tratar De encontrar un amor Que me sepa comprender Que me dé felicidad Después, por ahí Me verán Caminar Muy feliz Con otro querer que quizás Va a ocupar Tu lugar Tu lugar Y verán Llorada Tu brindad Al mentar Que el amor Que yo te daba Es el amor Que le daré Que el amor Que le daré Voy a tratar De encontrar Un amor Que me sepa comprender Que me dé felicidad Después, por ahí Y me verán Y me verán Caminar Mi feliz Es el amor Que le daré Es el amor Que le daré Es el amor Que le daré Orilla del río Bravo Hay una linda región Orilla del río Bravo Hay una linda región Solo una ciudad Que llevo Muy dentro del corazón Solo una ciudad Que llevo Muy dentro del corazón Mi más amor Querido Nunca te voy a olvidar Mi más amor Del alma Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Y me creí sobre tus playas Nunca te voy a olvidar Mi más amor Querido Nunca te voy a olvidar Mi más amor Del alma Nunca te voy a olvidar No me creí sobre tu suelo Nací sobre tu suelo Nací sobre tu suelo Y llega mucho, y llega mucho Orilla del río trajo, hay una linda rellón Orilla del río trajo, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Mi más amor querido, nunca te voy a olvidar Mi más amor del alma, nunca te voy a olvidar Mi más amor hasta más única, nunca te voy a olvidar Más amor de este recuerdo, nunca te voy a olvidar Más amor yo te quiero, nunca te voy a olvidar Más amor de mis amores, nunca te voy a olvidar Más amor de este recuerdo, nunca te voy a olvidar Orilla del río bravo, hay una linda rellón Orilla del río bravo, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Mi más amor querido, nunca te voy a olvidar Mi más amor del alma, nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar Y me creí sobre tu playa, nunca te voy a olvidar Mi más amor querido, nunca te voy a olvidar Mi más amor del alma, nunca te voy a olvidar Así me vas a la Alicia, órale manita Vámonos, mueve el bote mi reina Esto es el puro pueblo, como dice Sara, tu hermana A ver, ya Leonor, Ángeles Palacios ¡Juan! DJ Canocho, DJ Canocho, DJ Canocho ¡Juan! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! Onillos del río bravo, hay una linda región Onillos del río bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Mi matararon querido, ya te voy a olvidar Mi matararon el alma, ya te voy a olvidar Mi matararon hasta más michael, ya te voy a olvidar mataron este recuerdo, ya te voy a olvidar Mataron yo te quiero, ya te voy a olvidar Mataron de mis amores, ya te voy a olvidar Hasta amor no se recuerda Ok, se despiden los reglados Laura López Malaíra Renacito César Alejandro Lera y Coro Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Cómo será, no lo sé, a quién le preguntaré Será una rubia, una pelicota Cómo será, no lo sé, será un chaparra, será una tonta Cómo será, no lo sé, será bonita, será feota Cómo será, no lo sé, será flaquita, será gordita Cómo será, no lo sé, cómo será, no lo sé Pero yo la quiero decir Que baile y subia, que mueva el bote Y la cintura también lo tiene Que baile y subia, que mueva el bote Y la cintura también lo tiene Ha, 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 ha Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.